¡Suscríbete! 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 Así le tambacamos que siempre hemos ocultado Pero el mundo ya bien lo sabe Y a nadie le puedes negar Que yo soy el hombre que te tiene loquita Daila, baila, 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 baila El único dueño de la miel de tu boquita Daila, baila, baila El que te fechita y el que te acaricia Daila, baila, baila Y haciendo cositas te saca sonrisas Daila, baila ¿Y quién te va a besar? Como yo, como yo, como yo ¿Quién te va a acariciar? Como yo, como yo, como yo Si es que tú sabes que yo soy el hombre que te va a mañar Si es que tú sabes que después de mí ya no viene más nada Daila, baila, baila El único dueño de la miel de tu boquita Daila, baila, baila Es que te fechita y el que te acaricia Daila, baila, baila Y haciendo cositas te saca sonrisas Y hasta más Y repíteme esa sabrosura Y hasta más ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!